Hola a todos, soy Don PJC y esto es Use Chaos 2 Y bueno, estamos aquí con Sheldon Y madre mía lo que me ha costado completar lo que viene siendo la barrita de Chaos Para, bueno, pues desbloquear la próxima misión de la agencia, en fin He desbloqueado ya todo He desbloqueado todo lo que viene siendo Mercado Negro, Misión de Facción, Fortaleza, Agencia, etc Así que bueno, este es el fin, el fin de la historia, lógicamente el fin del juego va a ser que no Puesto que el juego, como ya sabéis, es muy grande Me quedan muchísimos sitios por descubrir, por ejemplo, todos estos puntitos son aldeas Es una bestialidad, es una maldita bestialidad O sea, me refiero a los puntos estos dorados, ¿vale? A los puntos verdes son como maletines y demás que hay que encontrar Si no recuerdo mal, era así o al revés Puede ser al revés, ¿eh? A ver, puede ser al revés, no me cae mucho caso En fin, vamos a hablar con Sheldon Bien hecho, Handai Ciudades en llamas, bandas enloquecidas Todo el mundo atacando a las fuerzas del gobierno Y como esperábamos, ese llorica miserable de Panai ha huido de la ciudad El cual se llama Panaijo Todo en tu PDA, compañero El escondite de Panai, hijo Y por fin vamos a derrocarlo Que no será fácil, Rico Cuando hayas volado a la entrada del cañón Tendrás que seguir por tierra La base y el palacio están muy fortificados Mi sugerencia es Que pidas ayuda a uno de los mejores de tu facción Oh, es verdad Aunque no necesitaré ayuda para poner a ese enano en su sitio Asegúrate de acabar con Panai, hijo, para siempre, Rico Porque cuando acabes Toca un poco de nuestra especialidad en la agencia Es hora de un cambio de régimen Claro, vuestra otra especialidad Parte de las barbacoas Gracias, Rico Se agradece que te aprecien por algo más que por tus chuletas Pero elige bien tu facción Te acompañarán hasta el final del juego Es la compañía del diablo Vale Bueno, pues voy a elegir La que viene siendo los cegadores Por la chica Más que nada Porque me mola la chica Y bueno Pues prácticamente eso Ahora tenemos que irnos ¿Cuál prefieres? Tararararán Es que el de los cucarachas me cae mal ¿Qué quieres que te diga? El de los cucarachas me cae mal No lo siguiente Pero bueno Vamos a elegir lo que viene siendo ¿Dónde? A ver Me cago en 10 La cámara La de los cegadores Los hula están ahí Los cucarachas ahí Los cegadores están en el quinto pino Me cago en panini Da igual No pasa nada Señores No pasa nada En fin Vamos a volar un poquito Y... Ale Hop Pum Se convirtió en chocapi En fin Haré un cortecito para llegar hasta allí Y ahora nos vemos Eh, pues nada Ya hemos llegado al cuartel de los cegadores Y señor Vamos a llamar al timbre Y aquí está Celebrarlo conmigo, eh Escorpión Uy, uy Por la oferta Pero puedo ofreceros otra forma de cortarle El pescuezo a Panay Sé dónde se esconden él y sus tropas Oh, sí Fantástico Entonces dinos ¿Dónde? Por fin se alzará el pueblo de Panau Y destruirá las cadenas de los opresores Imperialistas Ojo con la música, eh Me mola tela Por fin Bueno, las texturas Pueblo, escorpión Con tu información He creado un plan para el ataque Deberé dirigir el ataque por radio No puedo permitir que me hagan daño Teniendo en cuenta mi papel en esta revolución Adiós, valiente camarada No puedo decir lo mismo de ti Que seas valiente Yo creo que no Pero bueno Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Tenemos armas Armas interesantes Pero me quedo con la que ya tengo ¿Qué es lo que tenemos por el cañón? Quiero que elimines tres cabrones antiaéreos Y también el personal fascista que haya Para mandar a los ingenieros Vale Pero bueno Vengo aquí de visita Y ya me empiezan a disparar Pero bueno Pero bueno Luego Se quejan de que yo empiezo a cargarme a todo el mundo Y tal Es que madre mía Que no se puede hacer así No se puede hacer así Venga, a morir Madre mía Cómo se rompen las cosas, eh Chaval Tengo unas ganas Tengo unas ganas De que llegue ya El Lo tengo reservado desde hace muchísimo tiempo Que eso es una cosa Que me escama un poco De lo que viene siendo Los Youtubers La mayoría de youtubers Yo también Pero yo lo digo de verdad O sea La mayoría de youtubers Dicen siempre Eh Este juego Lo estaba esperando Desde hace años No se que O lo llevaba esperando Desde hace mucho tiempo Mentira Mentira Ni siquiera lo habías reservado O ni siquiera te habías enterado Hasta Hace Yo que se Un mes O algo Por ejemplo Y es algo que No se tío Es una hipocresía Que me molesta muchísimo Yo la verdad Que este juego Lo estaba esperando Desde que me pasé El 2 Y ya se hablaba De que Estaban trabajando En 1 O sea Desde ese tiempo O que iban a trabajar En 1 Pero bueno Vamos a ver Como hacemos esto Vamos a ver Como hacemos esto Porque aquí Hay muchas cositas De momento Eso que explote Y me curo Un poquete Eh Oye Señor 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 Adón Uy Perdón De mi compañero Pobrecillo En fin Ha pillado Vale Vamos a pillar esto Los paquetillos Si señor A ver si me da tiempo Y hago un video Un video Totalmente en serio De lo que a mi Me mola Eh De Just Cause 2 Y que me gustaría Que mejorasen Y demás ¿No? O que me espero Realmente En Just Cause 3 Ya se que hice un video Pero ese video Era de coña Así que A ver Explota hijo mio Ahí está Si señor Vosotros Pilla también Punto de control Muy bien Otro por ahí Y más explosiones Vale 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 Cuidado con la vida Hay que saber también Cubrir Ah Socorro Hay que saber también Cubrirse un poquete Pero yo no soy mucho De cubrirse La verdad Vale Vale Estamos aquí arrasando Pero vamos Una forma Inhóspita Venga Muere Muere De momento Voy bastante bien Voy bastante bien Estoy pillando aquí Municiones Y todo Si señor Ahí te quedas Explote Muy bien Muy bien De momento fácil Esto era lo fácil La verdad que no recuerdo Muy bien Como era Pero O sea Como era la misión Y tal Me acuerdo de esto Uh Cargas explosivas Mola Vale Me voy a cambiar de arma Uh Bueno 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 Pues ya sabemos Para que son las Cargas explosivas Toma campeón Un Dos Y Boom Se convirtió en Chocapic Todavía no ¿No? Y ahora Boom Tampoco me cago en Panini Bueno El que está dentro ya ha muerto Así que nada A explotar Tres Dos Uno Y Me cago en todo A ver No me interrumpan la cuenta atrás Cero Ahí está Lo ven Lo que faltaba Para dar caza a Panay Hay que trabajar juntos A trabajar juntos Hacia victoria Vámonos Junto a cada uno Hay un panel Que controla la entrada A la cúpula de Panay Ah amigo Me acuerdo de esto Aquí hay cositas también Vale Vale Destrucción Vale No puedo destruirlo Me cago en Panini Bueno Por lo menos Ah no Si si lo he estado destruyendo Genial Y esto igual Me quedo sin munición Cambio la pistolita Y Ahora lo que hay que hacer Es subir Cañón Bueno 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 Aquí nos espera Grandes cositas Y por aquí tendremos que tener Más cositas Uy 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 Vámonos Y Vámonos Por cierto Estoy pensando Bueno 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 Van a venir Unos cuantos juegos Al canal Pero Pero Uff Me estoy volviendo un poco loco La verdad A ver Tú ¿A dónde vas? Fuera de aquí Y tú también Eh Pokéball Atrápalo No 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 Yo no quiero que me atrape ninguna Pokéball Venga Vámonos de aquí Y vamos a pillar esto Pero bien pillado O sea Vamos a arrancarlo de ahí Y ¿Cómo que perro? ¿Cómo que perro? Me cago en todo Guau 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 Jejeje Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh ¿Dónde estáis? Vale Esto Bueno bueno Cañón antiaéreo Esto me lo puedo cargar Sí señor Madre mía Que vaya Cañonaco Que Bueno Que hay ¿No? No lo había visto nunca Vale Esta antena fuera Fijaos Hasta luego Y ¿Qué más? ¿Qué más puedo destruir aquí? Porque Ahora mismo no veo más nada Veo gente Pero bueno Eso es normal En fin Vamos a pillar Lo que viene siendo Esto Que son bombas Granadas Ah no Pues Minas de estas De De estas potentes Vale ¿Cuánta me queda? Ah 15 munición Creo que debería Cambiarlo El mapa Me pone ahí Lo que viene Epa Chaval Lo que viene siendo Una especie de wifi El cual pues Aumenta a medida que me acerco A una de las cajas Lo cual Está bien Yo eso por ejemplo No lo sabía Hasta que me lo dijo un amigo Y claro Imaginaos a mi Buscando lo que viene siendo Todas las cajitas esas Sin mirar el wifi El detector O sea Ojo por ojo Pues Prácticamente me pasé Más de la mitad Del juego así Y completé Muchísimas cosas Venga Vámonos por aquí Tenemos que destruir aquí Un montonazo De cositas Muy bien Colocado Y Bum 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 Si señor Genial Destrucción Más destrucción A ver señor Como te lo digo Fuera de aquí Anda Vete a China Colega Que abertura Que Tu abertura Que está hablando Que dices Mujer No me he entrado de nada Vale tenemos que ir para allá Uh La abertura Madre mía No me quito de la cabeza Que guapada Bastante guapo Por cierto Antes de nada Voy a pillar esto Que luego me lo dejo Y no mola Madre mía Que chulada Lo de la entrada Vale bueno La entrada todavía No la hemos visto Tres Tres Dos Uno Y dentro Tan 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 Por cierto Fijaos la cara Me mola bastante La cara De nuestro compañero Escorpión Pero la del tres Ha cambiado radicalmente Aunque claro Eh Esta cara No es la misma Que la del uno Así que bueno Tampoco me quejo mucho Ojo aquí Porque aquí Va a haber complicaciones Y bastante Ninjas Fijaos que bonito Bastante Bastante bonito Parece que va a haber Como una especie De cinemática O algo Tranquilos Me inquietan Como a mi entonces Vale Tenemos cura ahí a la derecha No un cura Sino cura Botiquines Así que bien A ver que pasa Sala de interrogatorios Fortaleza de Walhall Rama Vale Este Es uno de los compañeros Que Rescatamos en el primer episodio Y aquí está el malo Te he estado esperando El agente americano Voy a beber agua Que nano es El hermoso oro negro De Panao Petróleo Claro Como no La misma mierda De siempre Petróleo Más petróleo Que en cualquier Reserva del planeta Voy a controlar Bueno en Dubái Hay bastante petróleo También No No Si puedo evitarlo Vaya Fuiste tú Panay Destruiste lo único Que quería Y ahora que Jade Está muerta Moriremos juntos Vé Payaso Te ordeno que pares Te ordeno que pares Nada de mí Lánzala Mierda Gua chaval Ah si Jade Está viva Quería decirte algo Acerca de No volver a verte Pues nada Habéis visto Como he pillado Estupendo Me iba el botiquín Que por cierto Allí hay otro Y Corre Pablo Corre Corre Pablo Corre Vámonos Y Vamos a Hacer lo mismo Que he hecho antes Que a lo mejor No lo habéis visto Pero Ahora lo vais a ver ¿Por qué? Porque Ahí está Pilla Y ahora Tú señor Vas a salir de aquí Ya cagando leches Venga Venga Vámonos He dicho que te salgas Fuera Ahí está Hasta luego Lucas Bien Vale Gracias mujer Vale Ahora no me va a pasar Lo que me ha pasado antes Bueno 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 Hay gente con lanzamisiles Lanzacohetes Lanzapiedras Y de todo O sea Y lanzas También lanzas Vale vamos a ver Y además tienen puntería O sea Lo peor de todo Es que tienen puntería Uh Me largo Me 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 voy Me 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 voy Vale Botiquines 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 ¿Dónde hay un maldito botiquín? Colega ¿Dónde? Pero mira 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 que locura eso Tío Que locura Jeje Vale vale Vámonos para allá Ahí está Vamos a recuperarnos No Bueno pues lo de recuperarse Como que ya no No ha servido de mucho Pero bueno Vale vale Vámonos Vámonos Salta colega Y venga Vámonos Y ahora Hay que pillar esto Que va a ser complicado No lo siguiente Va a ser Vale uno menos Ahí hay un Vale vale Falla todo colega Vale Cuidadito Cuidadito Vamos a movernos Moverse Es el truquillo Estoy Joder He pillado casi todos Botiquines Creo Si no me equivoco Debería quedar otro En esa parte ¿No? Debería Claro Pero lo de debería Vale Si 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 Queda uno Queda uno Queda uno por aquí Salta Sigue saltando Bien Pillamos esto Recargamos Cambiamos de arma Un poco más potentilla Aunque yo no sé ahora mismo Cuál es más potente Si esta o la que tengo En realidad La metralleta Puesto que la metralleta Está mejorada Casi al máximo Colega Así que venga Ahora es el momento Que no hay nadie Venga 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 Pilla ¿Qué haces? Círculo X cuadrado Círculo Triángulo Cuadrado X triángulo Muy bien Es mucho más complicado Ah Estupendo O sea que acabo de causar Mi propia autodestrucción Guay ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que largar? Vale por ahí Vámonos Vámonos Y Vámonos Yo me la aspiro Tronco Me la aspiro Madre mía Misión De la agencia Completada Guay chaval Está guapa Y me dan Un trofeo ¿Sabes? Habría sido un detalle Haberme contado algo Sobre la misión Ya sabes que es solo Para los implicados Debí haberte matado En la jungla ¿Y perderme ese cerdo Tan suculento? Cierto Con paná y muerto Tenemos el petróleo Y puedo volver a cocinar Ojo Lo siento No hay tiempo para bromas El país está en juego Y vienen hacia aquí Petroleros de las superpotencias Mierda Parece que la barbacoa Va a tener que esperar Sin rencores No Pero recuerda Que todo depende de ti Claro Rico Tú sigue disparando Y conquistando corazones El espionaje Déjamelo a mí Y juntos Aseguraremos Este petróleo Por el bien De los Estados Unidos Hora de proteger Y sobrevivir Chicos Vienen petroleros Gigantes Rusos Japoneses Y chinos Madre mía Todos ellos quieren asegurarse el petróleo El tío Sam Ha enviado refuerzos Desde cada atolón del Pacífico Sur Quiero que patrulles por la zona Con el helicóptero Y te encargues de cualquier No yankee Que meta las narices Vale De acuerdo De acuerdo Además suena bastante bien Pues nada Madre mía Por cierto Podéis pensar Totalmente bien Y es que Diréis Pablo Pero bueno Si te acaban de dar un trofeo Significa que tú nunca te has pasado el juego Mentira Me lo he pasado cuando tenía la play pirata Y me lo he llegado a pasar dos veces Y no recuerdo mal Dos veces y con esta tres Y no No recuerdo mal Tres veces como mínimo Así que bueno A ver Pillamos esto Está todo pillado Y como nosotros Y como nosotros ¿Quieres que esos comunistas Metan sus sucias Zarpas En todo ese petróleo? No La verdad es que no mola No voy a cambiar De esa arma Pues nada Montemos No Y vamos a ver Y vamos a ver Qué tal Qué tal está la destrucción Porque otra cosa Madre mía Me encanta Fijaos El fondo marino O sea Esto Esto de ver así Ojo A las rocas y demás Es que Guau chaval Se me pone dura Se me pone dura En fin Es que se ve increíble Y eso Que la distancia de dibujado Ojo La distancia de dibujado Está muy bien Pero está el otro El otro efecto que se llama Que no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Que cuando aparece algo ¿No? Así de la nada El Ay no me acuerdo el nombre En fin Por ejemplo Si os fijáis en los árboles ¿No? Eh Van pillando color Aunque ahora mismo no se nota Pero Si os fijáis Se va a empezar a notar Más o menos Hay cosas que aparecen así De la nada ¿No? Pero vamos Que está increíble Lo veis como Como que florece No sé cómo describirlo Pero bueno Genial Pero se ve increíble O sea Es que fijaos Cómo se ve Un juegazo Tío Un juegazo Y prácticamente Este juego Casi nadie lo conocía ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Otra vez Ese maldito Buah chaval Este submarino No lo encontramos Bueno Pues nada Pero por lo menos Nos vamos a acercar Colega Bueno Yo disparo Mientras tanto Y me largo de aquí Madre mía Chaval Qué maldito Submarino Chaval Pero qué locura ¿Eh? Uy Vale Perfecto Madre mía Si es que soy un crack Si es que soy un crack Vale Ya Pablo Ya A ver vosotros ¿Por qué me estáis Disparando? Vale Vale Es verdad Porque es vuestro submarino No, no Y yo aquí las estoy liando Me cago en 10 O sea Me dicen que En verdad Si hubiese durado Tío En verdad Me cago en todo Que no mis padres Apartaos Bueno Ahí tenemos Madre mía Lo que tenemos ahí Vale No me voy a curar De momento Vamos a echar esto aquí Vamos a destruir Todo esto Para pillar Lo que viene siendo Vale Ahí no había justamente Ninguno Porque me lo cargaría Antes o algo Vamos a tirar Uno por aquí Y otro por aquí Vámonos Menos mal que tienen puntería Vamos Malísima la puntería Vale, vale Vámonos Y corre, 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 corre Que no quiero morir Vale Triángulo Y vamos a ver A ver señor ¿Dónde estás? Venga, venga Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Pilla Bueno, bueno Que no pilla ahora Madre mía Hasta luego, Luca Adiós Madre mía, chaval Si es que También podía haber pillado yo esto Para destruir todas las cositas estas Todos los lanzamisiles Pero Eh Llamadme gilipollas Que ya está O sea, ya lo he dicho Fijaos O sea, hasta donde llega Las balas ¿No? Hasta ahí prácticamente No está nada mal Fijaos No está nada mal La distancia de dibujado Obviamente el juego está 720 Como casi todos los juegos de la Play Lo cual Da bastante pena Pero Bueno Sabéis que el juego no está en 720 El God of War Y diréis Pablo, el Call of Duty también está en 1080 No, no, no Eso es reescalado Y no es lo mismo para nada Eso es como un 1080 cutre Bueno, cutre no Lo siguiente En fin Control de puerta Vamos a hacerla Triángulo cuadrado X Triángulo cuadrado Triángulo círculo Me cago en todo Le he dado a X Eso me pasa por hablar Eso me pasa por hablar Por ir nombrándolo Nombrándolo Pero bueno A ver qué es lo que tenemos aquí Porque ojo Cuidado Cinemática Oh, pero Y este tío sigue vivo Hombre Deberías estar muerto Olvidas que soy invencible Sobre todo ahora Que puedo destruir cualquier cosa Pulsando un botón ¿Sí? ¿Cómo vas a pulsar los botones Con los dedos rotos? Madre mía Aquí hay que moverse un poquete Madre mía Vaya Enemigo más chungo Vaya jefe final más chungo Y más loco O sea Ojo con el enemigo Más loco de la historia Bueno, no sé si es el más loco de la historia Supongo que no Pero madre mía Vale, ahí tenemos botiquín Terce enfadado Por llamarle loco Y ahí tenemos armas Pues Mierda ¿Qué he cambiado a esta arma? ¿Cuándo? Vale, como sabéis Perdón He muerto Por lo cual ¿Qué significa eso? A ver señora Muérase Vale A ver Por ahí está el nota ¿No? Vale Le quitamos muy poca vida Lo, 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 lo Cuidadito Pablo Cuidadito Esto tiene que ser prácticamente así ¿Eh? Bueno O así O lanzándole bombas Lo, lo que pasa Bueno, bueno, bueno Muévete compañero A ver ¡Pokeball! Vámonos Si tengo bombas Para dar y regalar Toma A volar A volar Por cierto Me han matado Las torretas esas Que hay ahí En el techo Vuela Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No tengo más Cojones Vale Se va Como Se va ¡Uy! Socorro A ver A ver Explota Mierda Quería que la había No No Socorro Levanta Levántate No Lol, 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 lol Que malo Pablo Que malo Bueno, no pasa nada No pasa nada Cúbrete Te tienes que cubrir Madre mía Madre mía Vale, vale Me he cubierto bien Me he cubierto bien Voy a poner una ahí Eso a priori Voy a poner otra ahí Esa a posteriori Y voy a poner otra ¡No, no, no, no! Ahora no Me cago en 10 En los peores momentos Pablo En los peores momentos Pero ¡Bum! A volar A volar A volar A volar ¿Crees que has ganado? Eso es lo que parece Tengo noticias Tengo cuatro misiles nucleares A punto de estallar Así que si rusos Japoneses O chinos Intentan detenerme Se llevarán Una desagradable sorpresa ¡Ojo con esto! ¿Qué crees? Por supuesto Apunta la verruga De la faz De la tierra Estados Unidos Y con esto He terminado Y se larga Tal cual Y nosotros ahí Mirándole En vez de darle Un guantazo Y detenerlo No Es que es la leche Hasta luego Pues nada Ignición ¡Oh! Pringao Esto va a ser épico ¿No? Lo siguiente Sí, sí Invincible Vas a ser invisible Dentro de poco Va a ser invisible Vale Tendremos que Vale Perfecto Y nos pasamos Al otro Así Tal cual Vale Círculo Vamos No Casi Casi Tío Mira Me cago en su prima Ya Mátame o algo Trotamundo ¿Por qué? Porque estoy tardando La misma vida ¿No? Me cago en 10 Chaval Disparándole a lo mejor Pero disparándole Le da igual Ah, ahora Vale, vale, vale Es que antes Le he estado disparando Y no le pasaba nada Vale, vale, vale Ahora es mucho más sencillo Colega Sí, chaval Pillanda Me habían dado hasta Un trofeo Lo veréis Además Me habían dado un trofeo Que ponía Trotamundos O sea Flipas Y ahora nos vamos Al final Te flagelaré Te flagelaré Sí, sí, claro Con mi gancho Ya de paso Oh, oh, ojo Parece que al final Vas a pasar un tiempo Con tu querido petróleo Oh Qué cabrón Nuevo blanco Fijado Qué haces Con el sistema De dirección Unos cambios De nada Hasta más Ver Y tal cual ¿Qué haces? Eh, rico Sigo sin entender ¿Por qué volaste El puto campo Petrolífero? ¿Se te fue La olla O qué? Los restos de nuestra Pequeña revolución Ese fango antiguo Habría comenzado La madre De todas Las guerras ¿Y sabes una cosa Sheldon? No pienso morir En un apocalipsis Para que un pez Gordo en Washington Pueda volver a casa En su deportivo No creo que a la agencia Le haga gracia ¿Tienes idea De cuánto valía Ese petróleo? Muchísimo Pero no vale La pena morir Joder, rico Eso sí que es Una causa justa Supongo Nombre del juego ¿Quién se lo va a contar? Es solo para los Implicados, ¿no? Eso es Debería saberlo ¿Y qué pasa Con Panau? Bien Sin petróleo Los demás Han perdido El interés Solo quedamos Nosotros Panau Tiene un presidente Amigo de los Estados Unidos Y seguimos controlando Nuestra pequeña parte especial Del sudeste asiático Donde se preparan Las mejores Barbacoas Y que lo digas Por un mañana mejor Salud, amigos Por un mañana mejor Madre mía Qué bueno, tío Pues nada Este es el final A Balance Studios Madre mía Qué pedazo de juego En serio Un pedazo de juego No sé Algún día a lo mejor Traigo el primero Una causa justa Sí señor Pues no sé Debería traer el juego Alguna vez El primero Lo jugué en Xbox Un poco Es muy parecido al 2 Lógicamente O el 2 Es muy parecido al 1 Pero mucho mejor Y prácticamente lo que espero Del 3 Es lo mismo Que se podría esperar De lo que ha sido el 2 Comparado con el 1 Más épico Mucho mejor Con mejores detalles Con todo mejor Joder Es que Tengo una gana ya Pero bueno No sé si mañana Pasado mañana El lunes Quizás Quizás el lunes O el martes Está ya el juego Así que bueno No sé cuándo habré subido esto Porque ahora mismo Son las Son las 8 Y no sé Si me dará tiempo De editarlo Y tal Y que se suba A las 10 Esperemos que sí Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Además la música Está siempre muy bien Hay muchísimos coches Hay muchísimas cosas Que hacer Eso sí Es repetitivo Porque es repetitivo Eso es una Cosa que a lo mejor Puede cansarte Y aparte La misión O sea La misión principal La historia Es muy corta Es cierto Que tienen Misiones secundarias Importantes Como la de Los cegadores Los hulares Y los cucarachas Pero aún así Es todo muy Muy parecido Entre esas Misiones secundarias Y luego Las otras misiones Que son terciarias Y bueno Que son misiones Que están por ahí Sueltas Que son Pillar Asentamientos Y demás Por tu cuenta Pues eso Prácticamente Es prácticamente Hacer lo mismo Todo el rato Entonces si Puedes cansarte A lo mejor Tras 8 horas De juego O tras 2 horas De juego Haciendo lo mismo Te puedes cansar Lógicamente Si no haces Nada de Diferente En cuanto Como decía La misión Principal La historia Es muy corta Cuántos capítulos Son 6 capítulos Como mucho 7 No sé No llega a 8 Pero eso sí El desbloquearlo Hace que te metan Muchísimo en el juego En lo que viene siendo La jugabilidad En lo que va el juego No solo en completar Las misiones secundarias Sino también Pues estar por el mundo Ir a investigar Descubrir Nuevos asentamientos Conquistarlo Etcétera ¿No? Y sobre todo Pues también Desbloquear Nuevo armamento Nuevas Cosas para vehículos Etcétera ¿No? Lo cual está Bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós La verdad es que me mola Bastante la musiquita esta Ah, otra cosa Bueno Ya he despedido el vídeo Pero me da igual Otra cosita Interesante Y que espero que Esté en el 3 Sobre todo Es cuando tú te cargas Yo que sé En una misión secundaria O algo Te cargas algo O haces cualquier cosa De caos ¿No? De destrucción Siempre luego Cuando te largas de ahí Suena la radio La radio de Panao Diciendo Ah, bueno Pues resulta Que ha habido Un problema técnico En un sitio Y han estallado Seis misiles ¿No? En plan Así lo solucionan En vez de decir Bueno, pues un extraño No sé Creo que Rico es español Si no me equivoco No sé si es español Pero vamos Te habla hispana Así que es Así que puede ser Sudamericano O algo La verdad es que no lo sé Con seguridad Pero bueno En vez de decir las noticias Un mercenario Ha invadido No sé qué ciudad Y ha bombardeado Y ha saboteado Los misiles En vez de decir eso Lo tapan diciendo Yo qué sé Pues Ah, ha habido un fallo técnico Y ha explotado todo O estábamos haciendo prueba De ahí el ruido De explosiones En fin Bastante guay Aquí veis el resumen Del juego Como veis 13 horas 47 minutos Misión de la agencia Completada Solamente 7 misiones Ahí Eso sí Llegará a 7 misiones Obviamente te lleva Un tiempo ¿No? Misiones de las facciones Completadas De facción 11 Muy poquitas He completado La verdad Tomas de fortalezas Completadas 7 Desafíos Completados 2 solamente Ubicaciones Descubiertas 100 Hay muchas más Ubicaciones Completadas 61 De esas 100 Y todavía me quedan Por descubrir Un montonazo Elementos de recursos Conseguidos Pues 509 Elementos de facción Recogidos Solamente 12 Estatuas Pues destruidas Solamente 10 Muy poquitas también Coroneles Asesinados Solamente 5 Y como veis Finalización En un 26 54 Por ciento Es una cosa Muy Pero que muy poca Porque yo he ido a lo principal Más que nada En fin Tengo que decir Que yo llegué Como al Cerca del 80 O 90 Por ciento En mi anterior En mi primera partida O sea La primera vez Del juego Que cuando tenía La play pirata Llegué a eso Llegué al 80 90 O sea Casi Que lo completo Al 100 Pero bueno Espero que os haya gustado Y ahora sí Hasta más ver Adiós No No